de la ciudad de Medellín. Anoche les contábamos de unos confusos hechos ocurridos en el centro de Medellín. Investigamos hoy los detalles de lo que ocurrió y encontramos que se trató de un incidente con el tradicional juego de la bolita. Cinco personas resultaron heridas después de que presuntamente un hombre intentara evitar que una persona fuera estafada. Los hechos se registraron pasadas las tres de la tarde en inmediaciones del parque Berrío. Según testigos, varias personas estaban participando del ya conocido juego de la bolita cuando un presunto escolta se percató de la estafa de la que estaba siendo víctima otro ciudadano. Después de haber guardado su arma de fogueo y al sentirse acorralado, el supuesto escolta la desenfundó de nuevo y disparó contra las personas. Según el testigo, la mayoría hacía parte del juego de la bolita. Cinco de ellas resultaron lesionadas. Fueron atendidas en los centros médicos, ya fueron dadas de alta y en este momento la policía se encuentra recolectando el material probatorio. Los comerciantes del sector dicen estar preocupados, pues sostienen que muchos de los clientes evitan pasar por el lugar como consecuencia del miedo que les produce quienes hacen parte del juego de la bolita. Advierten que aunque la policía los captura, al poco tiempo vuelven a ser de las suyas en los mismos sectores.